Y felicidades, bueno, de entrada a todo el equipo del teatro, la verdad que gran trabajo a todo el equipo de producción, a todos los involucrados en el Teatro, y bueno, ¿qué les puedo decir? También, mil felicidades, Elba, señora André, que están encantadoras, qué maravilla, qué rico, qué envidia poder pasar en escenario así, y a mi mujer, qué les puedo decir, para ella solo puedo tener palabras de admiración, de orgullo, de, no sé si seguramente muchos de ustedes saben, hoy estamos cumpliendo 19 años juntos, hoy es nuestro aniversario. Coincide con Sinemud, esto que me tocaba hace rato con unas amigas con Cristina, que están por allá, que qué mejor, porque se volverá inolvidable este estreno y este aniversario. Y bueno, ¿qué te puedo decir, mi vida? Gracias, gracias por todo, gracias por escogerme a mí como padrino, por escoger a nuestra hija, a coser, gracias por darme el gran amor de mi vida, y lo platicamos toda la vida, pero sobre todo, gracias por escogerme como tu compañero de vida. Muchísimas gracias, mil felicidades. Están muchas más, muchas más funciones de los monólogos, una obra muy divertida, dura de pronto, más vigente que nunca, ¿no? Y señora, me voy con tarea, a trabajar en las inundaciones. No lo vamos. Nos ponemos a trabajar en eso. Al triple. Trabajaremos con el triple entonces. Muchísimas gracias. Felicidades de nuevo, mil felicidades, por su placer, gracias a todos por estar aquí, bonita noche. Gracias. José, ¿quieres decir algo? Bueno, pues, que muchas felicidades a todas, que se han hecho muy bien. Y, pues, que sigan muchas funciones más. Están les hicieron muy bien. Y, pues, todo. Muchas gracias, José. Gracias. Carmen, te toca, te toca decirnos unas palabras. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por su presencia, por sus risas, por las lágrimas. Vi que a María se nos salieron. La verdad que ha sido para mí una sorpresa el poder estar aquí. Cuando me hicieron la invitación, la acepté con mucho miedo. Como un reto, pero a mí me gustan los retos. Entonces dije, le entro. Ahora sí que hay que entrarle al toro por los cuernos. Tanya ha sido mi directora todas estas semanas. Ha tenido mucha paciencia. Ha sido cómplice. Ha estado corrigiéndome algunas cosas. Dándome tonos y demás. Y la verdad que disfruté muchísimo los ensayos, Tanya. Eres increíble. Y de aquí en adelante crece una amistad muy grande entre tú y yo. Un aplauso para Tanya, de verdad. Un aplauso para Tanya, de verdad. Es espectacular. El verles aquí y las caras a todos ustedes llenan mi corazón. Hay muchos amigos aquí. Gracias, Julio, por las risas. Disfrutaste muchísimo toda la hora, las risas que se escuchaban. Pero todos. Trataba de ver cada uno de sus caras para ver su reacción. Y la verdad que eso es lo que a mí me llena y con lo que me voy para poder hacer cada función lo mejor posible. He disfrutado muchísimo este proceso y que vengan muchas funciones más. Y por supuesto, agradecer a Juan Ángel, a mi hija Cosette, que son mi motor, el amor de mi vida. Y qué mejor manera de poder celebrar nuestros 19 años juntos que con todos ustedes. Pero imagínense nada más el honor, el nervio que yo tenía antes de entrar a escena, que me tocara con esta señora hermosa, que nos hizo gozar cada palabra. Bueno, gracias por ser mi madrugada también. Y Eva, en el corto tiempo que nos conocimos, la verdad es que hicimos una química muy especial y queremos que sean muchas más juntas. Así que gracias, Eva. Mariana, gracias de verdad también por creer en mí y por cada palabra también de ánimo y de todo, que ahorita sirve todo, ¿verdad? Entonces, gracias a todos ustedes. Los quiero mucho, amigos que están aquí. Gracias por el apoyo. Y a los que no, sean mis amigos. Los quiero a todos.